Una peligrosa broma que pudo ser mortal. Un escolar de 15 años se encontró en su mochila una botella que pensó contenía agua cuando en realidad se trataba de tíner. Al empezar a ingerirlo, sintió los estragos. Hasta ahora se desconoce quién pudo hacer semejante cambio y con qué objetivo. Él agarró, confiado de que era el agua, abrió y dio un sorbo a la botella. Y producto de esto comenzó a toser, salió corriendo porque sentía que le quemaba la boca, la garganta, el estómago. Lo que generó malestar en la familia es que el colegio Palestra, ubicado en Surco, no tomó las medidas inmediatas al enterarse lo que pasaba con el joven. Pues luego de casi dos horas recién fue llevado a la clínica por los propios padres. En el colegio solamente lo que atienden a hacer es darle dos vasos de yogur y agua. Claro, por protocolo dicen ellos, no llevan al colegio hasta que lo pareces cerca. En este caso aquí no hay protocolo que uno tiene que esperar porque él ha tomado un abrasivo. Entonces esto lo que hace es quemar y lo que hay que hacer es recurrir inmediatamente a algún hospital. Acudimos al colegio en cuestión donde un representante aseguró ya están tomando las medidas para identificar a la persona que colocó la botella de tiner al alcance del menor. Al percatarse de lo sucedido, los padres del escolar de 15 años lo trajeron inmediatamente a la clínica Mesón de Santé, donde en la zona de emergencias lograron estabilizarlo. Lo que se sabe es que hasta hace unas horas el menor de edad ha sido dado de alta. Ahorita tiene delicado el estómago, el estómago está inflamado, él tiene que hacer una dieta, una dieta estricta, tiene que tomar algunos medicamentos. Gracias a Dios, sus cuerdas vocales, el estómago al menos ya está mejor. Lo que ha tenido el más contacto ha sido en su boca, tiene unas laceraciones. Yo he tenido un gran susto, un gran susto porque no sabía con qué me iba a encontrar. El escolar de 15 años se viene recuperando en su casa. La madre ha puesto una denuncia en la comisaría de Monterrico para encontrar al responsable y llegar a fondo.